Con esta canción, quiero que sepas, que cada minuto, cada segundo que pasa, solo estoy pensando, esperando a que tu me llames, con ansias de escuchar tu voz, ¿por qué, por qué no me llames? Este es un tema de estreno Y de nuevo para ti, Isabel Julián, y los nenes de la cumbia, con el bus, allá en México Producciones, Isa, y la publicidad sumidera Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré, siempre te recordaré Amor Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré, siempre te recordaré Amor ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes mi amor, que solo quiero amarte, quererte y adorarte ¿Por qué no me llamas? Si sabes mi amor, que solo quiero amarte, quererte y adorarte Y esta va, allá en Nueva York, el conquistador del barrio Sonido Triunfador Guerrero ¿Por qué no me llamas? La chica triunfadora ¿Por qué? Grupo ¿Por qué no me llamas? Ay, si, ay, si Allá, por linda la bella Para ser y allá mi leo Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré, siempre te recordaré ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes tu amor, que solo quiero amarte Querer, querer, adorarte ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes tu amor, que solo quiero amarte Querer, querer, adorarte ¿Por qué? Iván Ortiz Miami Junior Costa Viena Texas Construcciones Jaime Cruz Mateo Santiago Y el 잘�ata Y el tallo Y el tallo Y el rollo Y el nicely Y el сильно Y el goño Y el ojo Y el lloro Gracias.